Regresamos aquí a Trendiando con más información y algo importante para que todos ustedes tengan muy claro y es que en www.nuestrateleinternacional.com es el lugar donde pueden encontrar toda la información acerca de nuestro programa y no solamente de Trendiando sino de toda la programación de nuestro canal, los horarios, los cable operadores por los que somos transmitidos y también todo el listado de los países en los que nos encontramos para que ustedes y nosotros siempre estemos muy conectados. Dicho esto, tengo buenas noticias porque este segmento es un segmento eco-friendly, como me gusta. Y una de las notas es algo muy interesante, un emprendimiento que nos dimos a la tarea de encontrar en Colombia donde reúne lo mejor de ambos mundos, de la moda y también del tema medioambiental. Sin duda alguna, la industria de la moda es una de las que más contamina en el planeta y el fast fashion que hemos generado a lo largo de los años y nosotros como consumidores también hemos apoyado pues les ha hecho un daño irreparable a nuestro planeta, pero siempre hay soluciones. Por eso esta iniciativa va llamada Guata Mefacín. Estuvimos hablando con su creador Santiago Barriga y nos contó todo acerca de este nuevo emprendimiento que le ayuda al medioambiente pero también que nos ayuda a vernos lindos todos los días. Esto es un tema que seguramente le va a gustar mucho a Cata y es que el flash fashion es un ciclo supremamente nocivo para el medioambiente. Pero emprendedores como Santiago Barriga decidieron crear proyectos que además de generar moda también aportan un granito de arena al ecosistema. Esto es Guata. Esta vez la moda y la tendencia eco se unen para generar un impacto positivo en el medioambiente sin dejar de lado un outfit con estilo y comodidad. Es así como lo ha transmitido Guata, un emprendimiento colombiano que fabrica prendas en base de reciclaje. Santiago Barriga, uno de sus fundadores, nos contó más acerca de esta iniciativa. Guata es una marca de moda ecosostenible. Nosotros estamos principalmente enfocados en generar una economía circular, en cambiar un poco la industria del fast fashion hacia el slow fashion, ya que la industria del fast fashion es una de las que más está afectando el planeta Tierra. Entonces nosotros estamos muy enfocados en cambiar como actualmente la moda y como se está dando la moda a través de materiales ecosostenibles, ropas duraderas, ropas a largo plazo. La idea de crear moda sostenible nace de los cinco fundadores de Guata. Somos cinco personas muy apasionadas por salir a caminar las montañas, por hacer planes de hiking por la naturaleza. Y dos de los socios trabajamos en una industria que hace ropa, que hace confección para las empresas. Entonces en esta nos dimos cuenta del gran impacto que tiene en el medio ambiente la producción de ropa y el fast fashion. Y un día, acampando los cinco, nos dimos cuenta que queríamos cambiar esta industria, que queríamos hacer algo que de verdad impactara al planeta. Y nos dimos cuenta que la mejor manera de cambiarla era desde adentro y no desde afuera. Como ya les mencionaba, incurriendo en materiales ecosostenibles, generando una moda slow fashion. Y pues de ahí nace principalmente la idea. En su proceso creativo buscan comodidad y confort para sus clientes, quienes han convertido esta idea en todo un movimiento de moda sostenible. Nosotros nos encargamos de comprar las telas. Estas telas nacen de un proceso donde se recolectan las botellas plásticas, estas las trituran, las convierten en unos pellets que son como una especie de balencitos. De aquí lo convierten en la hilaza y la hilaza la transforman en la tela. Esta tela es llamada poliéster y es la tela que usualmente se utiliza en casi todas las prendas, pero este poliéster es de poliéster reciclado. Quiero hacerle un especial saludo a los de nuestros amigos de Trendiando y invitarlos a que sigan nuestra iniciativa en redes sociales. Nos pueden encontrar como Byguata en Instagram y en Facebook. Prendas de todo tipo para cualquier ocasión, las cuales permiten conectarse inmediatamente con el ecosistema.